De una manera diferente, muy cerca de los jóvenes, la Comandancia de la Sexta Zona Militar conmemorará el Día de los Niños Héroes. Estamos preparándonos para tener eventos igual que el año pasado en los diferentes campos militares, en los que queremos premiar a los jóvenes que se han destacado y vamos a tener una ceremonia también muy significativa, tanto en Piedras Negras, Acuña, Musquis, Frontera y seguramente aquí en Saltillo también y Torreón. Buscan fomentar el amor a la patria. Nos parece que es una fecha significativa para atraer la atención de la juventud, porque finalmente el 13 de septiembre habla de los Niños Héroes, esos jóvenes que se inmolaron por la patria en defensa del suelo nacional. No queremos que nadie se inmole, queremos que entiendan que hay algo más allá de todos nosotros que se llama México y que tenemos que trabajar, si queremos un México mejor, cada quien tiene que poner su granito de arena para contribuir a que este México sea mejor, a través de su esfuerzo, a través de su dedicación, los jóvenes estudiando, los que trabajan a trabajar. Agregó que la construcción de nuevas instalaciones en el Estado permitirán al Ejército tener un despliegue militar y las instalaciones albergarán unidades tipo corporación, batallones y regimientos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.